Bienvenidos al Comité de Enlaces GHL 2018, en esta, su ciudad, Guayaquil. ¡Bienvenidos a Guayaquil! ¡Familia GHL! Estamos felices de que vengan a Guayaquil el próximo febrero de 2018. Aquí en Guayaquil estamos listos para recibirnos. Sus habitaciones están listas. ¡Bienvenidos a Guayaquil! Bienvenidos al Comité de Enlaces GHL Guayaquil 2018. ¡Los esperamos! Algo se está cocinando en Guayaquil. Tenemos un menú muy especial para ustedes. ¡Los esperamos! ¡Los vemos en Guayaquil! ¡Los estamos esperando! Comité de Enlaces GHL 2018. ¡Guayaquil es su casa! Les damos la bienvenida para el Comité de Enlaces GHL. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al Comité de Enlaces GHL! 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 ¡Suscríbete al Comité de Enlaces ¡Suscríbete al canal! 2018 ¿Quieres salir en el video? Yo les recomendaría que se coman el Tumba Catre, que es un ceviche de todos los mariscos. ¡Bienvenidos a Guayaquil! ¡Bienvenidos a Guayaquil! ¡Ok! Estás haciendo el blupel del blooper, ¿no? ¡Lombramos! 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 ¡Lombramos!